... Espérate Métela a la alberca Después no te van a creer Después no te van a creer Porque te lo regañan No creemos tan sucios Un jueves en la noche Dejamos ahí Dejamos que lo basaren Que a quien les hubo echado una moneda Y agua, mira Estaba con mucho agua Estaba con mucho agua ¿Te has estado con mucho agua? Que si es el que hay El disco No, no es que le ha estirado El estrella No, no es que le agarró la boca así No le agarró la boca así Le hace No le agarró la boca así Y no le agarró la boca así y le hace Es que le agarró No, 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 al que tenías en el rancho, uno negro, Daniel era el Bull Terry, ¿no? No, pero uno que tenías allá, que le decías el pinto. Eh, pues le decimos, le decimos a otro, ¿Cómo se ha estado negro? No, pero él levantó la pata y tenía una macita. No, ahí en Cantaños había un perro pero mudo. Mudo. Ya mudo. Según le estaba ladrando, pero no le daban nada, le estaba queriendo atrapar las moscas, mudo. Y el perro de Rafa, para que veas que se había hablado, lo envenenaron a un berlino. Y llegó ya muy rindo el perro, le volvía a llamar y salió la esposa de Rafa. Y él decía, perdió. ¡Mamá! ¡Mamá! Y el perro de Rafa ya podía morir. Y el perro de Rafa ya estaba como un año. Ah, sí. Claro. De repente es un perro que es una que... Muy rindo. Se quedó clavado en los sentos. No, no, no. Y el perro de Rafa. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé, Chavio tenía unos perros, uno bien abusado y uno perfecto, así, y era bien abusado y así iba hasta el rastro, desde el alacrán, hasta ahora famoso fue hasta el rastro, y no le traía comiendo, y no le traía conmigo, 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 y no le traía, aunque no le traía conmigo, no le traía conmigo, así, y no le traía conmigo, así, y no le traía conmigo, y eso, eso sucede a muchos perros, porque aquí en el alacrán también tenía unos perros, Siempre que llevábamos las tortugas andaban afuera. El perro las echaba afuera, le abrían la puerta y las echaba afuera. Siempre hay unos perros aquí. El perro las echaba afuera. Se baja la bici y se retrata en los canudos. Ah, lo vio ahorita en la mañana. Ahí estaba en la gasolinera. No, estaba en una lice. Es un señor que nos ayudó en la carrera, ¿verdad? Sí, es el señor. Sí, es por el camino. Dice... Yo lo vio la otra vez cuando platicaba con él. Dice que quiere... ¿Dónde la platicó? No, muchos sin venir. Pero muchos sin venir. ¿Listo es que ya estuvo borrado desde la calle? No, no, no. Dejó venir para los días. No, no. No, traía, no. Siempre nos traía en los locales ahí, tomando fotos y... Pero bueno, sí, no, no. Ahí sí me dijo. Ahí estuve, platicando un mes rápido ahí. Se me venía en posta. Pero siempre llegaba bien bombo ahí hasta el tremendo. Bien bombo ya, me pusiste a venir camión. Pues hace poco, con los tragos de nosotros, nosotros venimos a hacer las penativas y su vez, si quieres, no, 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 no.